Una nación bajo un surco, escucho con los ojos cerrados Caminando en círculo, revolucionado Puedes joderlo todo y acabar pagando caro lo que salga de tu boca o de tus manos Estamos sellos vagos de raperos malos, me da mucha pena Si ya nada es lo que era, si todos miran a la tele Cuando la música suena es que colega, tenemos un problema Cuando el rapper está cómodo dentro del sistema Parece que se le olvidó el origen del lema De donde vienen esas cintas, de donde nacen los mensajes De los que matan con tinta, de los que pintan y los que bailan De los que traman un plan pa' escapar de la jaula Entra en el aula de William Michael o Chris Parker Maestros conservadores del arte I'm still looking for a perfect sampler Digging the grapes rastreando diamantes Back in the days, el DJ por delante Y ahora lo matáis para haceros los interesantes Generación mp3, comprimida 320 Carentes de fe, de sed, de justicia para cambiar el barrio Two turntables en el mic like what it is Y ahora lo matáis para haceros los interesantes Ni como quemabais el legado del gran arquitecto Sin respeto al artefacto, sin magia en el surco No representáis nada más que un insulto Secuestrando el púlpito, matando el pálpito Paz para los dj's que retientan el plástico Estoy haciendo de mi música mi libertad, mi eterno viaje Química y vida, la armonía está en el aire Demonios y ángeles, palabras e imágenes No soy una superestar, pero I'm fracking Desde que vive en mí los días son milagros Recorre mi cuerpo, me tiene en sus manos Suena en mi cabeza, me recuerda al pasado Pulso el puto botón rojo y disparo Comparto la emoción, la felicidad, lo que se va y no vuelve Donde unos ven cultura, otros solo ven billetes No existe magia si la esencia se pierde Cambio el disco pero siempre es la misma canción de siempre Carisma y duende, de octubre a octubre Me flipa ver la lógica encajando como un puzzle Nostalgia por las jams que se hacían en el parking Noches despejadas donde se palpaba el arte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.